La extrema derecha gana en Francia Hoy el partido de Le Pen O el partido conocido como de extrema derecha francés Ha ganado La explosión electoral del populismo de extrema derecha Durante los últimos años parece habernos cogido por sorpresa En realidad y aunque sin duda de gran revelancia Ni la crisis económica de 2008 Ni la crisis migratoria de 2015 Dan cuenta por sí sola de la profundidad de este fenómeno Ahora, ¿cuál es la clave principal del nafraudio de Macron? Y no es otra que la migración Una migración descontrolada que ha agitado el país La que ha vuelto una Francia segura a un país muy inseguro Teniendo en cuenta que la situación se agrava en las calles Ya que los delitos cometidos por la emigración irregular Aumenta cada día más Como las redes de narcotraficantes controladas por Magrebis Veas el caso de Campes de la U Perdón mi francés que no es muy bueno Pues esta organización está más poderosa que nunca Mientras la extrema izquierda opción electoral favorecida por los musulmanes Ha utilizado el conflicto de Oriente Medio para agitar más las calles Y los campos universitarios Por otra parte, Le Pen ha sabido aprovechar la incapacidad presidencial Para tratar estos temas migratorios Por lo cual ha ofrecido a su electorado poner mano dura Contra todos estos problemas Y no solamente estamos hablando de la situación fundamental Que es la migración Que es por lo cual, por lo que yo pienso Que han arrasado en Francia en esta primera vuelta Sino que también ha hablado sobre la economía Sobre el paro, el desempleo en Francia Y todo esto ha juntado a que, bueno, la gente de una vez Abriera los ojos y despertara Y que viera que la izquierda y el socialismo no funciona De hecho, en Europa está arrasando la extrema derecha en todos lados Porque la gente se ha cansado ya de las mentiras del socialismo Del robo del socialismo Y las consecuencias que trae para los países Tanto socialismo y tanto populismo Porque para mí es más populismo del socialismo que del extrema derecha Cada cual tiene su manera de pensarlo y yo lo respeto Pero para mí el populismo socialista Ha destruido millones de naciones Ya tenemos los ejemplos de América Latina Los países de América Latina Donde el populismo ha arrasado completamente con los países A día de hoy viviendo en extrema pobreza Y bueno, yo pienso que la gente ya que ha dicho Basta, basta de migración irregular Basta de las peleas en las calles Basta de la violencia en las calles Basta que los de fuera vengan a tomar el control de mi país Vengan a decirnos cómo hacer las cosas Y por una vez la gente ya ha despertado Y se ha cansado de tanta violencia Y de tanta, tanta delincuencia en las calles Dado es que a día de hoy Por tu barrio ya no puedes ni caminar tranquilamente Toda esta migración que al final ha sido un fracaso Porque ni se ha adaptado ni se ha integrado a la sociedad Lo que ha venido es a crear un caos en la sociedad Sin destruir lo que es la cultura de estos países Francia hoy ha dicho, vuelve, lo revito Ha dicho, basta Esperemos que España algún día despierte De tanto socialismo De tanto robo Socialismo es un robo No solamente electoral Sino también en la vida real Te roban todo Ahora esperemos que pase en la segunda vuelta Pero es casi seguro que, bueno Casi seguro que el partido de Le Pen Vaya a arrasar de nuevo Y Macron, pues nada Tenga que irse para casa Por lo mal que ha gestionado toda esta crisis Por lo mal que lo ha hecho Por guiarse por las élites socialistas Que, bueno, le avalan y le iluminan según el camino Que ven que ya, bueno, la gente ya se cansó Y que se acabó este camino de puertas a vista A la migración descontrolada Que viene y arrasa con todo en nuestros países Así que, bueno, ha sido un video rápido Para comentarles, bueno, sobre las elecciones en Francia Y por qué, para mí, desde mi punto de vista Es el motivo por el cual arrasó Le Pen Y, bueno, simplemente para resumirlo Es lo que le ha prometido a su electorado Acabar con la política de migración masiva y regular Y de darle a su país la estabilidad Y de volverle la tranquilidad a sus calles Si te ha gustado el video, por favor, dale un fuerte like Si no estás suscrito, suscríbete Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!